de guanatosfm.net Y estamos al aire, ¿qué tal? Gente bonita que nos sintoniza este jueves bonito con un tráfico tremendo, mirenme llegué todo con el estrés al tope mucho tráfico, pero bueno bendito Dios ya estamos aquí 15 de noviembre, ya estamos finalizando el año y entra el mes más maravilloso para mí, en particular el mes de diciembre significan muchas cosas, es muy grato es muy maravilloso saber que pues que el niñito Dios nace en nuestros corazones la verdad es que es un mes para mí muy maravilloso y bueno, se acerca la Navidad y dicen por ahí, ya nada más el Merry Christmas y sí lo amo y bueno, estoy aquí el día de hoy, bueno, antes que nada agradecer a Isra, Isra que hace posible esta transmisión más a toda la gente bonita que nos acompaña recuerden la retransmisión los domingos a las 10 de la mañana por ahí nos sintonizan quedamos ahí en YouTube, Spotify, Facebook y bueno, ahí nos pueden estar sintonizando déjenme me calmo la respiración porque créanme que me estacioné y me bajé corriendo yo creo que sí me siento y me oigo todavía un poquito acelerada pero bueno, el día de hoy me acompaña parte, parte de una comunidad especializada en adicciones que sin duda alguna yo al adentrarme un poquito en este mundo pues me ha regalado muchísimo muchísimo aprendizaje tanto las personas como los propios usuarios las familias quienes conforman todo este grupo multidisciplinar de ayuda que sin duda alguna pues es una casa de vida otorga vida a todas aquellas personitas que de pronto sé que quizás llegan sin esperanza alguna de vida con ese nadie va a creer en mí ya nadie confía en mí no creo que pueda que al final a través de la escucha de algunos usuarios he sabido que que la ayuda la ayuda la piden pero a veces no saben cómo pedirla y pues aquí aquí se encuentra conmigo estoy muy acogida muy acompañada tenemos casa llena vere mi querida vere si vienes por ahí en el tráfico arrancamos pero aquí te estamos esperando no tuve noticias de ti por eso nos dimos el atrevimiento de iniciar aquí el programa y bueno pues sin más preámbulo doy la bienvenida a esta comunidad comunidad San Carlos ¿es correcto? Sí es correcto gracias entonces comunidad especializada en adicciones San Carlos ¿verdad? y entonces bueno aquí a mi mano izquierda tengo a mi tocaya Ari entonces iniciamos por este lado que te presentes y que nos compartas un poquito qué haces en la comunidad o un poquito que nos hables de ello te cedo el micrófono muy bien muchas gracias antes que nada gracias por invitarnos y bueno la comunidad terapéutica San Carlos pues se les brinda apoyo a los muchachos se les da un acompañamiento integral espiritual física mental y en todos los ámbitos en lo que más se puede hacer en el grupo de nuestra parte como tú bien lo mencionas llegan con el autoestima por los suelos llegan desmoronados totalmente totalmente entonces somos un gran equipo de trabajo mucha gente que pues no no vino el día de hoy pero está está atrás de nosotros apoyándonos tanto doctor psiquiatra psicólogos coaching de vida este los compañeros consejeros el director Carlos y pues nuestros muchachos que se quedan en el grupo sí al final Ari nos damos cuenta que formamos una gran familia exacto digo formamos soy parte de una comunidad yo de mujeres ahí apoyo en el área de psicología y me siento parte de entonces por eso considero que todos al final formamos verdad y ahorita me irán compartiendo muchas gracias Arias y por acá tenemos al mero director padrino Carlos muchísimas gracias buenas tardes gracias por la invitación y pues aquí vamos a estar a lo que se ofrezca en lo que se se refiere a comunidades terapéuticas bien lo decía Ari este venimos trabajando con un equipo multidisciplinario este muy capaz muy experimentado también el equipo clínico que hace su labor en lo que es lo clínico psicología el médico y pues psiquiatría no porque ahorita este con esto de las sustancias pues que están ellos consumiendo pues llegan llegan con trastornos psicóticos de alguna manera por el uso y abuso de las sustancias psicoactivas donde pues el problema ahorita es es eso la salud mental ya anteriormente bueno se veía alcohol marihuana ahorita ya la droga sintética está está haciendo demasiado estrago en lo que es en el estado de Jalisco digo me atrevo a decir en el estado de Jalisco porque creo que uno de cada miembro de una familia del estado de Jalisco existe un consumidor entonces es un problema que hay que resolverlo así es es un problema verdad yo creo que hay que hacer conciencia en las familias jaliscienses sobre todo sé que es a nivel mundial pero aquí que estamos en Jalisco pues hacer conciencia de la prevención vaya verdad porque quizás no hablamos de la prevención nos damos cuenta cuando ya estamos sumergidos en la adicción verdad ok muchísimas gracias padrino bienvenido también gracias y por este lado tenemos a David David si pues yo formo parte de la comunidad terapéutica san carlos un lugar en donde me acogieron hace tiempo como regularmente nosotros como consejeros en algún dado momento también pasamos por una situación parecida que viene siendo la adicción es por eso que pues yo David tomo la decisión de formar parte de este grupo multidisciplinario porque es algo que me gusta en un momento en el que yo decidí dije chales que es lo que voy a hacer pues decidí formar parte de esta comunidad formar parte de los muchachos ayudarlos a salir adelante como en un momento también nosotros salimos adelante luchar contra esta situación que es la adicción y luchar para apoyar yo también este continuar con mi vida ok ¿cuánto llevas ahí? ya tengo tres años tres años dentro de esta institución trabajando laborando y pues me siento parte de soy parte de la familia parte del grupo los muchachos pues los quiero mucho como parte de ellos y pues después de llamarle trabajo como se dice por ahí pues yo lo llamo vida porque disfruto tanto estar ahí y este cada dinámica cada situación cada actividad la disfruto tanto y es por eso pues que sigo ahí ahora sí que donde te tratan bien ahí nos quedamos ¿verdad? nos engrimos ahí es ahí es ahí mero es muchas gracias David y acá tenemos a Rubén sí ok pues antes que nada agradecerle la invitación yo me integro a Comunidad Teraplótica San Carlos ya hace un año y mi labor dentro de de la casa es pues soy el operador prácticamente las actividades dinámicas y y variantes actividades que hay dentro de la casa pues me encargo de operarlas y que se hagan en tiempo y forma esta parte de mi vida empezó por una una idea de ayudando me ayuda sí entonces es de la manera en que yo me me mantengo bien sí mi proceso lo viví junto con con David y hay un compañero más que fue el que el que no pudo venir porque se tenía que quedar alguien claro en casa con los muchachos exactamente pero los tres vivimos el ángel valente David y yo vivimos el proceso juntos entonces desde ahí se empezó a formar como como un lazo y y bueno pues entrando en lo que es la fraternidad dentro de la casa desde arriba es puro amor desde sí los cimientos dentro de la casa pues es la el respeto el respeto fundamental ¿verdad? así es así es muy bien entonces también llevas tres años ahí llevo laburando en San Carlos un año un año pero nuestro proceso lo vivimos juntos ya hace cuatro años ok ok y así como David también dices no deja de ser un trabajo ¿verdad? sí claro es que cuando encuentras lo que lo que amas hacer ¿sí? pues prácticamente no trabajas ningún día de tu vida simplemente estás disfrutando lo que haces y se empieza a desarrollar un cariño hacia lo que amas lo que estás haciendo y hacia los muchachos ¿sí? y como son un espejo de nosotros de nuestro ayer así es entonces esa es la manera en la que San Carlos trabaja es lo que identifica San Carlos que nosotros sabemos exactamente qué es lo que están pasando dentro de sus problemáticas de sus sucesos no resueltos del pasado entonces como nosotros también vivimos exactamente lo mismo nos enfocamos en entenderlos en comprenderlos y hacer las cosas de la mejor manera como cuando yo estuve en mi proceso exactamente que es lo que tratamos de hacer enfocarnos en en darles la ayuda como nosotros hubiésemos querido que sea pero de la manera como un amor adulto se puede decir es correcto así es muy bien muchas gracias Vera llegaste corriendo yo dije a lo mejor no llega porque no me avisaste nada y bueno iniciamos el programa por respeto a nuestros invitados pero bienvenida gracias bienvenida gracias gracias bueno pues ahora sí que digo ahorita escuchándolo padrino dice drogas sintéticas verdad y hablábamos un poquito de pues de cómo podríamos prevenir pero qué tanto nos podría compartir en el quizás en el proceso o en la decisión antes de adentrarnos un poquito en las drogas sintéticas la familia cuál es el proceso que lleva la familia para decidir si internar a mi usuario porque muchas veces la familia es quizás no hacemos una manda este te llevo al psicólogo al psiquiatra bajo la corte celestial vamos a ver yo creo que el último recurso es a esta personita la voy a internar sí porque tenemos la están las malas famas de los anexos de donde trataban a las personas y que todavía hay donde los tratan pues de una manera no humana verdad entonces qué tanto es cómo llega la familia cómo llega la familia en el sentido de decir cómo los van a tratar porque me imagino que aquí usted siendo el director es el que da la cara y qué tengo qué te puedo ofrecer a ti familiar para que llegues como y digas ah en este lugar sí bueno antes que nada es difícil que la familia tome una decisión porque han vivido tanto tanto este el estrago del consumo de su familiar que de una manera no pueden tomar esa decisión a causa de que se hacen codependientes sí la familia vive tratando de resolver el problema del usuario del dependiente de la sustancia que le cuesta trabajo tomar esta decisión y tú lo dices con mucha certeza la última opción es el internamiento después de que ya pasaron este varios sucesos tal vez detenciones empiezan a hacer el daño familiar donde empiezan a extraer este cosas personales de la familia donde dejan de asistir a la casa se pierden totalmente de sus habilidades educativas laborales sociales espirituales familiares donde tocan un fondo y es donde la familia toma una decisión obviamente pues es cierto existe la incertidumbre de decir aquí me lo golpean o escuchan o ven en los noticieros ¿no? cómo es el proceso de de los programas de tratamiento donde hay ese tipo de prácticas pues que la familia ahora sí que está arisca temerosa de que a su familiar pues lo golpeen o le hagan algún daño sin embargo gracias a nuestro trabajo gracias a a nuestra labor y gracias a la gente que ha confiado en nosotros pues nos siguen recomendando seguimos recomendando y obviamente llega la familia ¿cómo llega la familia? pues la familia llega desbastada ¿sí? temerosa desesperanza este hay incertidumbre de de qué voy a hacer con mi hijo o sea lo quiero ayudar y obviamente pues uno les ofrece el tratamiento que que brinda ¿no? clínico y multidisciplinario ¿no? un proceso donde va a haber un acompañamiento que no va a ser fácil porque vamos a trabajar muchísimas causas vamos a trabajar de efectos de carácter complejos este muchas áreas ¿no? de la vida sucesos no resueltos donde no es fácil para ellos ni para la familia mantener mantener este al usuario así ¿por qué? porque se llenan a veces de culpa sentimiento de culpa yo estoy aquí a gusto afuera y mi hijo está allá estas fechas que bueno que tocaron el tema de esto estas fechas son muy significativas y la familia paga el sentimiento de culpa se lo quieren lo quieren retirar incluso este pues llegan a manipular llegan al chantaje y por la familia de una otra manera decide retirarlos de del del programa y vuelven otra vez ¿no? esperando en Dios que no pero sí sí ha pasado entonces hay que trabajar con la familia hay que concientizar a la familia lo que es en verdad una persona un familiar metido en las sustancias enganchado en las sustancias con una enfermedad claro es una enfermedad ya porque este se derivan se derivan muchas cosas se convierte en una persona donde pues tenemos que hacer un proyecto de vida porque en realidad deja esas habilidades cambia todo por estar en la sustancia y no lo vamos a culpar ni mucho menos simplemente hay que entenderlo hay que comprenderlo hay que guiarlo hay que acompañarlo en el proceso pues para que haya un buen resultado dentro de dentro de esto ¿no? y si los hay si los hay digo yo no yo no estoy en contra de ningún tratamiento digo cada quien trabaja como puede pero mucho influye en la persona el querer ¿sí? y el que la familia sea también un factor muy importante en el acompañamiento de la recuperación ¿sí? de su familiar sí porque la familia es coadicta ¿verdad? también tengo que trabajar es la enfermedad de mi hijo pero yo como me preparo ante la enfermedad sí así es es correcto y bienvenidos chicos muchas gracias gracias por su tolerancia en que haya llegado unos minutos desfasada fíjate Carlos que a mí me gustaría abonar un poquito a esta parte que refiere sobre todo por las fechas que se vienen evidentemente cuando se toca la puerta de una casa terapéutica por parte del familiar sobre todo mamá que es quien más acude a pedir la ayuda también a veces es mamá quien propicia esta parte ya no lo quiero llevar mi muchacho ya se alivió paradójicamente y decías tú pagas un servicio pagas con culpa esta parte ¿no? sí porque los quieren retirar porque creen que los golpean que los maltratan pero ¿y dónde queda la parte en donde mientras el hijo o el adicto estuvo en calle conociendo condiciones incluso hasta de indigentes y cómo es posible y cómo es posible que no haya un equilibrio entre esas personas que creen que hay una diferencia entre la casa terapéutica y la calle cuando no la hay en la calle el adicto no tenía límite absoluto de nada y cuando llega una casa terapéutica comienza a conocer reglas disciplina valores etcétera regresa un poquito entonces yo creo que sí es importante también mandar este mensaje a las familias en donde vale la pena equilibrar un poquito esta parte de por culpa lo quiero sacar justo en una fecha como esta pero también asumir la consecuencia de qué me implicaría si lo saco en este momento para que se vea en la torre y se reviente el adicto por culpa ¿verdad? por culpa entonces ok yo quiero pensar y yo creo que todas las familias nos lleva este sentimiento de amor de perdón de reflexión en estas fechas sí pero justo el amor falso diría el maestro Bruno el amor falso con el que creemos que ayudamos a nuestro familiar en realidad lo estamos entorpeciendo y en realidad generamos otro daño mayor ¿no? y luego viene el que el adicto dice es que me sacaste ¿no? tú me sacaste y aparte me sacas me vuelvo la víctima otra vez me vuelves a convertir en la parte que yo ya tenía trabajada cuando a nivel cognitivo a nivel biológico el adicto sufre una desintoxicación ¿no? y eso es lo que yo creo que muchos familiares desconocen o si lo conocen no lo quieren entender es que más que no lo ignoren es que no lo quieren entender es que es más fácil ignorarlo que hacerme responsable pero yo creo que también esto es importante que muchos de los adictos el factor de recaída sea ese fíjate que yo quiero yo quiero hacer hincapié a esto y lo he dicho ¿no? y lo voy a decir el factor de riesgo más importante en una recaída para una persona dependiente de una sustancia es la familia es la familia y muchos dicen pero por qué o sea por qué la familia por qué nos hacen partícipes de la recaída pues porque se vuelven permisistas son permisistas yo ya lo veo bien en la comunidad terapéutica veo su proceso lo veo más gordito esto piensa diferente actúa diferente claro pues eso es lo que les enseñamos nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros no tenemos al usuario sentado comiendo y durmiendo hay una tensión hay una concientización hay un abordaje hay crisis crisis de ansiedad donde existe el equipo clínico donde hay que abordar y estamos trabajando concientizando y echándole ganas junto con el paciente pero la familia les compra el cuento baratísimo barato ya estoy bien que me estoy perdiendo el tiempo sacarme de aquí es que estoy incómodo pues claro el estar en un en un problema donde las orillas no permiten que se les diga nada conflictuados con tanto tanto problema que dejan con esposa hijos trabajo etcétera este se les hace difícil entonces que es lo que recurren al chantaje si y venden ese cuento tan barato que obviamente la familia dice es que me lo voy a llevar y se lo llevan y es verdad y vuelve a recaer y vuelve porque no acabó su proceso si terminando los procesos hay que habilitar ¿verdad? al usuario hay que habilitarlo hay que tener un acompañamiento hay que tener el acompañamiento una vez que termina el proceso ¿sí? estar con él monitoreado la familia a veces nosotros lo hemos dicho en un proceso de medio camino es lo mejor que de fortaleza donde él esté en una comunidad viviendo dando el seguimiento a su psicología con sus consejeros salir a trabajar regresar es como como su casa pues es su casa ¿no? pero sin sin la comodidad de mamá sin la comodidad que yo tenía en casa ¿no? el libertinaje de poderme levantar a la hora que quiero mi mamá no me dice nada volver a la fecha a perder exactamente pero a diferencia de esto acá tengo un horario luego los padrinos pues ya levántate vamos a iniciar pues a todo eso es incómodo porque están acostumbrados a ese ritmo de vida tan cómodo que los hace ser así que fíjate y perdón que te interrumpa yo creo que a la forma de ver de ver el usuario sale con un plan de vida un proyecto de vida un proyecto quisiera pensar y corrígeme muchachos porque ustedes son los que son los expertos y conocen más pero desafortunadamente el usuario cree que por el hecho de ya tener una recuperación de haber vivido el proceso de 8 o 10 meses un año casa de medio camino etcétera tiene tiene imaginado su plan de vida pero imaginado no es lo mismo que estructurado y la estructura el proceso implica trabajo implica disciplina y implica que el entorno también trabaje es ahí en donde la recuperación no es posible o hay recaídas justo porque caen en ese en ese juego o en esa trampa del supuesto plan de vida no ejecutado con estructura y no es por la casa no es por la casa terapéutica la casa terapéutica te ofrece herramientas te da bases órale construyelas dependiendo de los cimientos que le quieras poner para hacer tu recuperación el proyecto de vida se ejecuta con el consejero con el consejero en acompañamiento obviamente con su psicóloga y con la familia él puede decir muchas cosas yo quiero un proyecto de vida yo hago mi proyecto de vida donde sabes que quiero trabajar quiero casarme quiero tener un hogar quiero viajar quiero tener un buen trabajo o sea claro y se vale el sueño y todo pero como vamos a estructurar realmente todo eso en primera tenemos que ser reales reales a las capacidades del usuario a lo que le da el entorno donde está y es en base a eso donde vamos a dar el acompañamiento monitoreado junto con la familia si está cumpliendo sus metas a corto mediano y largo plazo porque no nomás es decir voy a hacer mi proyecto de vida ya lo ejecuté tenga consejero revísenmelo que bonito que hermoso y le preguntas oye cómo vas a lograr todo esto y no te sabe contestar exacto yo creo que la palabra clave padrino ya lo interrumpí es la realidad o sea basarme en un proyecto de vida real conociendo tus talentos etcétera etcétera que puedes llevar a cabo allá afuera y trazable además que si quiero que es mi realidad y que si puedo lograr y que todavía me falta prepararme para continuar trazable creo yo que pudiera ser como la otra hay bases muy importantes una la dijo Rubén es estar hacer lo que te gusta hacer así es muchos de ellos van a un trabajo y dices vas a ganar dos mil pesos por semana y dices no yo voy a quedar aquí que gano dos mil pero lo que te gusta hacer vas a ganar mil quinientos entonces ellos se van a lo económico a la materia por muchas cuestiones ¿no? por ganar quinientos pesos más pero ¿qué pasa? no lo van a desarrollar no lo van a desempeñar a una capacidad que ellos quieren hacer ¿no? entonces vienen ese retroceso son este imparciales dejan un trabajo se van a otro buscando una economía buscando generar más más economía pero la realidad no es eso la realidad es estar donde tú quieras estar amar lo que haces marca la diferencia marca la diferencia no lo voy a no lo voy a hacer ¿cómo dices Rubén? no lo voy a hacer parte de mi vida sino sí, 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 sí no es el trabajo como tal sino cuando encuentras lo que lo que amas hacer lo disfrutas y y saben que al llegar ellos cuando se ingresan salen del espacio en el que se les está dando una retención de este se le corta la sustancia empieza el síndrome de abstinencia y lo tenemos en un espacio donde hay personal capacitado donde le están negando sueros o atención y todo esto al integrarse a la familia lo que considero que ese factor a favor a la hora de empezar es hacerlos que desarrollen un sentido de pertenencia que se sientan parte de sí el que la fraternidad lo lo haga se quiesen en la parte de la acogida al empezar que se sientan parte de la familia y que sepan que es un miembro más de la familia y que cada uno importa sí que somos un sistema y que para que el sistema funcione como tiene que ser cada engranaje que son todos unos de ellos y nosotros como equipo que esté funcionando de la misma manera sí lo decía mi padrino si ellos están con la negación sí es más complejo el tener una evolución un desarrollo personal sí entonces una vez que ya tienen la aceptación la aprobación el el querer o tener a disposición del servicio de internamiento considero que lo lo importante es empezar a trabajar con un autoconocimiento totalmente sí que tengan un un conocimiento de sí mismos sí que sepan los temores que tienen sí que que es lo que le atormenta sí los alcances que puede tener las oportunidades las amenazas sí todo lo que lo fortalece lo que desconoce lo que conoce y todo en base a echarse un clavado a su que yo creo que encuentran más desconocido que conocido ¿verdad? sí exactamente sí es que sabes que es muy fácil cuando llegan así es muy fácil verte los defectos y empezar a ver los defectos de todo lo que está a tu alrededor el lugar la comida los consejeros que el padrino sí que la madrina entonces es muy fácil ver los defectos de todo lo que te está rodeando tienes una actitud negativa y una vez que se empieza a modificar esta parte lo que se le inculca es esto el tener el conocimiento de sí mismo y empezar a tener una aceptación de decía mi padrino de la realidad sí tener un enfoque de la realidad lo que tienes y lo que puedes lograr con con el proceso sí y quería hacer mención referente a lo de la la familia es muy importante porque se vuelve como el enemigo sutil sí y la mamá cuando llega la mamá con esta parte incongruente como lo mencionábamos que primero es busco la ayuda y luego después decir ah no sí el adicto se vuelve experto en manipulación sí entonces la la manipulación mediante la culpa sí se vuelve la carretera más amplia para para poder tener el control absoluto de la mamá de las tomas de decisiones de la mamá sí casi siempre Rubén es con la mamá sí exactamente con quien se va a manipular la el papá es el papá es como más despegados sí la mamá como que tiene más corazoncito de pollo sí y las culpas que arraigan muchísimo a la mamá que hice mal y que estoy etcétera y más si dentro del programa van descubriendo las mamás que gracias a que tuvimos ciertos comportamientos pues el adicto se vuelve adicto y es cuando bueno déjame lo llevo sí sí siguen los patrones sí claro y luego hay familias que llegan y solamente lo internan y es como saben que compónganmelo así no tienes que formar parte de esto porque tú fuiste partícipe de que él se descompusiera el primer golpe viene de la familia la enfermedad entró por la familia es que como la familia pues regularmente es un sistema y pues está al ladito o el paciente detectado como se llama de repente la familia también tiene que sanar muchas cosas es por eso que de repente también en nuestro centro nos encargamos de llevarles temas aunque de repente no lo aceptan llegamos les traemos un tema por ejemplo de dependencia pues dependencia y de repente se enojan se enojan y no aceptan la situación que están viviendo porque el primer factor y lo que siempre les mencionamos es ¿saben qué? cuando vuelven a casa está el papá de repente y les dice hijo si quieres toma conmigo no pasa nada tú no vienes por alcohol no sucede nada tú vienes por otra situación y es el primero que le da otra vez el consumo de una sustancia y nosotros tan listos como somos ¿verdad? llegamos a agarrarnos de la codependencia de la familia y ánimo otra vez entonces después preguntan ¿el centro no sirvió? o el grupo que donde está no sirvió pero pues ahí está la situación que la familia no ha sanado muchas situaciones no ha trabajado con mucho de lo que han vivido entonces pues vuelven a... que es más difícil trabajar con la propia familia ¿verdad? fíjate que yo escucho entre las usuarias que casi siempre no sé si les pase en las visitas los dejan más mal que bien sí les traen contaminación del exterior donde espérate o sea eso no necesita el usuario información pero fíjate que la familia lo toma como un déjale digo esto para que se calme o para que vea o sea como un pagar un sentimiento de culpa ¿no? le empiezan a traer este noticias desagradables ya sea de la novia o lo que sea es más cosas pura contaminación pura contaminación y puras noticias imprudentes y que no le van a ayudar en ese que no saben cómo lo estás dejando lo dejan preocupado y en la semana lo vemos carizbajo desmotivado digo porque nos ha tocado tener usuarios donde ya van arrancando el avance de su etapa motivadillos con aceptación o sea conscientes de repente bueno pues ya estoy aquí pues déjale hecho ganas y todo eso tienen la visita y de repente dos veces en la semana caídos carizbajos oye ¿qué pasó? no pues es que dice que mi mamá me dijo esto y esto y esto otro y a ver entonces volvemos otra vez desde abajo impulsarlo motivarlo y vamos y abordamos a la familia oye a ver así está así está la situación totalmente se trata de ir por eso hay que hay que en comunicación le digo pues nosotros estamos haciendo nuestra labor ¿no? y usted pues ¿qué viene a hacer también? ocupamos que haga esa labor de motivación cero contacto de afuera ellos están totalmente externos fuera de la de la fundamental ¿verdad? fundamental la familia en cuestión del apoyo es es yo creo que es 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 lo lo más primordial ¿sí? el el que la familia esté bien hay muchas incongruencias digo y y se ha visto y lo vivimos muchos muchos de los que nos dedicamos a esto lo sabemos que en las familias disfuncionales existe un miembro donde hay un consumo pero es algo incongruente donde yo interno a mi hijo pero tengo otro hijo también que es consumidor pero él el papá exactamente pero dicen pero es que él trabaja y es que pero es consumo o sea es adicción es adicción exactamente es consumo entonces si si esta persona es funcional si por decir así toma este el fin de semana se toma sus cervezas incluso pues llega el objetivo que es emborracharse y se emborracha pero es funcional en la vida dices tú bueno pero porque lo voy a internar ¿no? pues no pero también es un cambio de vida para él porque su hijo o su hermano pues va a caer porque lo ve tomando porque lo ve consumiendo y pues se levanta y tómate una cerveza no pasa nada lo que ha pasado en muchos casos entonces es reeducar también a la familia reeducar también a la familia que si el papá tiene que ser el sacrificio el hermano el hermano el sacrificio de no consumir pues que no consuman tenemos que abordar desde el seno familiar la disfinalidad ahora sí que no es a la raíz ¿verdad? pero no les gusta a la familia no les gusta no tienen aceptación de eso ese es lo más lo más trabajo que nos ha costado concientizar trabajar con la familia de una manera este que ellos se den cuenta que el problema está ahí sí fíjate que yo me atrevería a reducirlo de esta forma ¿qué diferencia existirá si como bien dices hay un hay otro integrante de la familia que consume alcohol va, se estrella y muere a que el otro hijo tenga con su mano en la calle y de a poquito esté matándose de a poquito se muera a pellizcos exacto ¿cuál es la diferencia? ¿en dónde está la congruencia a que porque este es funcional y se va a trabajar lo acepto ¿no? desde aquí entonces ¿en qué soy permisivo? ¿en qué estoy siendo o teniendo una ganancia porque no me da problemas ¿no? por decirlo así y el otro que se la vive en la calle que si me da problemas es al que voy pero la línea es tan delgadísima tan invisible que cualquiera de los dos tiene exactamente la misma condición de morir por dar un ejemplo ¿no? porque pues hoy es muerte es cárcel o o es locura o es psiquiátrico así es pero no hay no hay mucha diferencia entre uno u otro claro que no no le existe o sea es una incongruencia totalmente reprobable de la familia ¿no? que haga ese tipo de comparativos si es un consumo o sea si nos si nos enfocamos al consumo es consumo pero creo que eso el rol de las familias juega muy importante ese papel ¿no? hasta donde hasta donde muchas de las veces porque trabaja y es más solvente ¿sí? en cuestión económica el hermano ya sea menor o mayor juega el rol de pues yo gano más yo yo aporto más entonces empiezan como que el tipo de desplazamiento desde papá o mamá ¿no? las preferencias pero no es eso esos son roles familiares que se tienen que ver en otros temas vámonos abordando lo que es la adicción el consumo que es verdad lo que tú dices Dere está latente cualquiera más parte de los dos lados incluso los que no consumimos alcohol perdón creo que aparte de esto como ya hemos mencionado al inicio también existe como esta decisión de la familia la familia tiene una cierta tolerancia hacia los miembros o integrantes dentro de hasta donde ya llegan al motivo donde ya decía hace ratito Carlos el director hasta que llegan pues a ser como diferentes tipos de conductas un poco más fuertes que empiezan a tomar cosas de la casa o sea el otro trabaja el otro lleva dinero a la casa mantiene si tiene familia mantiene su familia pero el otro ya anda en situación de calle anda mal desasiado entonces es cuando ya toman ahora así como que la decisión sabes que a ti te voy a agarrar y te voy a encerrar porque probablemente este no anda tan mal como te digo tiene como una tolerancia o llegan hasta cierto punto en donde ya llegan a un empado y empiezan a tomar esta decisión no es como que sabes que este también se va a matar este no como te digo tiene una tolerancia a la familia y es cuando llegan a esta decisión fuerte porque también les cuesta demasiado tomar esta decisión a nosotros que de repente nos toca pues llegar este recibir a las familias con esta situación nos toca platicar con ellas y saber la situación en la que se encuentran atenderlas y manifestarles este nuestro apoyo brindarles desde el inicio este apoyo este para pues porque ellas estén un poquito más más tranquilas con lo que van a vivir dentro del centro y que tanto las familias que permiten al al enfermo funcional es desde mi conveniencia no quizás se la aporta la casa o sea que beneficios estoy teniendo que no lo que no lo exactamente es correcto hasta cuando va a ser tolerancia en que momento vamos a dejarlo de llamar tolerancia si cuando ya se vean la madre cuando ya es de calle si porque esperar una situación ya más grave no tener como un sentido de alerta decir sabes que algo mal está pasando si yo he platicado con las familias y he visto en las visitas a los hermanillos o así y yo le he preguntado si a las demás en algún momento alguna de ellas se ha tomado el tiempo de sentarse con el hermano menor y preguntarle tú estás bien cómo te sientes cómo te has sentido este proceso que está viviendo tu hermano qué te está generando cómo lo ves por qué porque antes de que él entrara o ingresara con nosotros el hermano mayor es la referencia del hermano menor entonces es como este tipo de actitudes de si yo quiero ser como mi hermano y hoy en día con la cultura que hay todo mundo te hay corridos si todo mundo te hay música que pues que no te suma no te suma te contamina exactamente te contamina si entonces nos enfocamos en tener dentro de la casa evitar las pláticas destructivas y tener como esta yo le llamo dieta mental si el qué es lo que le das de consumir a tu cabecita si cuando estás en conversaciones mediante con ellos ya sea en la comida ya sea en el dormitorio ya sea en la vida de baños en cuartos lo que sea que plática tienes tú con tu padre con tu igual si que es lo que le compartes porque llegan con esta situación de hoy en día todo mundo conoce a a todo mundo si son compas del amigo del si del conocido del primo y todos traen este este simulacro de sicario todo todo mundo es una es una cultura que se está generando y y no es como echarle la culpa a corridos o esto sino es falta de información falta de información lo que genera todo este tipo de de ideas y y dejar a los a los menores eh a la deriva de decir bueno ya cuando están grandes vamos viendo a ver cómo los conducimos si y se dice eh trabaja con el con el pequeño para que de grande no tengas que que pasar por estas situaciones es como prevención exactamente eh que tanto bueno trabajan con adultos con menores ahorita que estás hablando de menores solamente con adultos o con adultos solamente con adultos ok ahí el proceso cuánto dura en la comunidad ok el proceso consta de de siete meses siete meses ok son siete meses ajá si en los cuales se van se van desarrollando y vamos marcando como logros en cada mes cada cada mes va teniendo su evolución su etapa y su enfoque mediante mediante cada mediante cada mes si cada uno de los de los meses o sea tenemos algunas etapas por ejemplo cuando van ingresando hablamos de una acogida donde van recuperando pues los hábitos que perdieron en la calle en situación de calle como es que pues como ya les comentaba andar bien aseados andar bañarse diario comer a sus horas dormir a sus horas tener un vocabulario aceptable y no como regularmente están acostumbrados respetarse entre ellos y todo este tipo de situaciones después pasamos a algo que se llama autoconocimiento como ya lo comentaba mi compañero hace tiempo en donde hacemos una autobiografía en esto pues trabajamos en conocer las problemáticas del usuario para que la psicóloga o el consejero se puedan ayudar porque de repente no tienen una buena comunicación no tienen el atrevimiento de comunicar lo que les ha sucedido tienen vergüenza o situaciones que nos ataquen entonces por medio de este formato nos apoyamos para poder trabajar como les digo cada etapa tiene un objetivo en el cual ya después realizamos el proyecto de vida y el proyecto de vida pues se estructura pero también como ya lo comentábamos tiene que haber una consolidación y no solamente con la consolidación ya ellos van a salir y van a estar bien tiene que haber un seguimiento por parte del usuario y de la familia para que puedan estabilizar su vida y de alguna manera allá afuera sabemos que hay que prepararlos con muchas herramientas porque pues ahí están dentro del centro de rehabilitación pero afuera les va a atacar otra vez la adaptación que ellos tienen ya a la sustancia esta neuroadaptación que ya tienen para estar consumiendo y les va a tocar ansiedad situaciones problemáticas el cerebro va a buscar como manipular otra vez su cuerpo y sus pensamientos porque es lo que tiene reconocido su cerebro como ese estilo de vida les trae es tan inteligente que les trae situaciones de felicidad cuando estaban consumiendo entonces en ese momento los ataca empieza a tomar fuerza la ansiedad en su cuerpo y se vuelven a acercar a los puntos de riesgo se vuelven a acercar a muchas cosas a las que solían hacer anteriormente entonces esto también los lleva a la misma situación en la que estamos entonces es por eso que es muy importante que tengan un seguimiento tanto psicológico como dentro de la casa de vida para que puedan seguir funcionando pues y que tengan un respaldo ¿sabes qué? tal vez ahora me tuve un problema con mi pareja o tuve una situación con mi madre o sucedieron muchas circunstancias pero ya tengo a donde acudir que sé que me van a escuchar que sé que me van a me van a ayudar me van a orientar y voy a seguir entonces para entender esto termina el usuario su tratamiento de siete meses y tiene mensualmente tiene que regresar o es bajo mi necesidad yo soy el usuario me diste de alta y bajo mi necesidad yo vuelvo lo recomendable como ya lo comentaba mi director es que tengan un proceso de medio camino ¿sí? el proceso de medio camino es estar viviendo prácticamente dentro de la institución para que vayan viendo cómo está la situación que reconozcan sus emociones reconozcan sus pensamientos que sepan cómo les está atacando directamente la ansiedad trabajan salen trabajan y regresan de nuevo a la institución el fin de semana se les da la oportunidad para que vayan con su familia detecten cómo se sienten estando allá en casa y regresen a platicar con su consejero y su psicóloga el otro proceso que existe se le llama volante el volante es pues prácticamente estar en su casa y acudir a la institución dos o tres días a la semana ya sea que a platicar con su consejero con la psicóloga y ya después se va prolongando el tiempo a lo mejor de acuerdo a su trabajo pues nomás pueden ir un día a la semana o dos días a la semana pero es bien importante que vivan un tratamiento de este tipo que no se alejen de una agrupación de una fuente de vida ¿verdad? Sí, es que cuando se separan de su manada es más fácil que el enemigo te ataque solo ¿sí? Entonces por eso es importante que tengan este este seguimiento y el acompañamiento como lo menciona mi compañero David de su consejero y de la psicóloga y del lugar que para mí en lo personal yo en cuanto en cuanto entro a la casa yo me siento protegido me siento ¿sí? Sí, se siente es que se le toma se le toma un cariño porque le digo es una fraternidad es una familia como tal es mi familia y es lo que lo que me gusta hacer es un poco complicado la labor en cuestión personal de tener que sacrificar muchas muchas cosas pero he entendido que las manos que dan y dan y dan y dan nunca se quedan vacías Fíjate Rubén que voy a interrumpir esa parte porque ayer justamente en una plática de doble A mencionaba el padrino que nos dio la plática justamente lo que es el bienestar común el usuario si bien aquí son siete meses pero en realidad y esto es para las familias en realidad es suficiente siete meses cuando llevas muchos años con una forma de pensar y con hábitos hábitos generados desde la infancia creencias inyectadas desde familiares y demás no son suficientes siete diez meses ocho meses casa de medio camino y no solo es el trabajo del usuario es el trabajo del familiar el bienestar común también viene del entorno primario de ese entorno al que van a regresar de ese entorno al que se supone que debería ser seguro para el usuario y no es seguro casi la mayoría de las veces prefiero mejor estar en las casas en las casas terapéuticas porque en casas me voy a partir mi madre si me regreso a mi casa porque mi mamá me dice porque mi hermano me dice porque mi papá y los problemas siguen estando ahí si es que se le da un play a lo que en el momento que te integraron a la comunidad pusiste en pausa entonces por eso hablábamos al principio de que las familias formaran parte de esto que tuvieran el acompañamiento se informaran tuvieran juntas de información que nosotros lo hacemos antes de las visitas todos los domingos antes de la visita tiene que estar la familia para tener su junta de información y que se genere un vínculo con la misma finalidad que es el bienestar común del que hablábamos porque es importante que tengan el conocimiento la información de que se debe de hacer que cuando llegue el momento en el que regrese a casa o bien se quedó en medio camino cuando vuelve a casa un día o se queda a dormir de qué manera abordar los temas con él cómo convivir con esta persona y demostrarle pues el cariño el afecto el apoyo pero también es parte fundamental del rehabilitado en este caso y se tome el rol de lo que acaba de suceder como habla mi padrino de realista porque sucede que cuando sale y llegan a casa se quieren sentir como el centro de atención y entonces alrededor de él se empiezan a generar más problemas porque también hay más hermanos y entonces la familia tiene que saber cómo abordar todo esto no darle toda la atención al rehabilitado y descuidar también esta parte sino también tener una visión más amplia de decir bueno somos una familia y vamos a hacer lo que nos corresponde hablando de roles fíjate que ahorita con el comentario que hace ver que el tiempo 7 el tiempo que no es no bastaría quizás es saber que es una enfermedad y entonces en base a saber que es una enfermedad bueno es una enfermedad crónica el cual como una persona con diabetes voy a ir a educarme voy a adquirir todo lo necesario voy a salir y puede que haya un pastel y siendo diabética me lo quiero acabar y qué va a pasar entonces es el hecho de saber que bueno siendo una enfermedad pues tiene que haber una constante estarme en cuidados cuidados constantes ¿verdad? por eso ahora sí que el tiempo pues sí vas a ir a a recuperarte físicamente anímicamente espiritualmente a desintoxicar tu cuerpo pero a saber que tienes una enfermedad y base a eso pues vamos a salir al mundo sabiendo que tengo una enfermedad nosotros les decimos en el grupo a los muchachos que el proceso ahí nosotros están bien los siete meses por eso es muy importante que duren todo el proceso porque hay familias que cortan de tajo y el proceso la verdad empieza cuando él sale porque regresan a la calle regresan a lo mismo si no es que peor como dejaron las cosas es correcto cada vez está así es entonces fíjense yo creo que la parte de la concientización que sé que ustedes lo hacen ahí en la comunidad pues sí es hacer que las familias entiendan esta parte importante y pues lo que pasa también en el usuario verdad es el hecho de si tienes todas las capacidades el amor propio a través del autoconocimiento verdad porque cuántas veces se creen incapaces que no pueden hacer nada verdad o que yo no sirvo que yo no funciono entonces el hecho de dotarme totalmente entonces el hecho de que se doten a través del autoconocimiento de todo lo que sí puedo hacer allá afuera soy enfermo pero puedo hacer todo esto y puedo vivir una vida igual que tú 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 y valemos al final lo mismo yo creo que hacer énfasis en ese sentido ayuda muchísimo al usuario verdad eso es lo que yo he visto de manera personal quiero, puedo y me lo merezco eso hay que hacernos expertos de nuestra enfermedad como siempre investigar investigar y poderles la mayor información posible para que ellos sepan lo que pueden hacer en un dado momento cuando ataque esta situación entonces pues sí los usuarios tienden de repente a luchar contra su enfermedad y de repente los ataca pero al tener como un factor una pastillita nosotros así lo llamamos a dónde llegar para poder seguir consumiendo su pastillita para estar bien como el ejemplo que usted acaba de dar un diabetes un cáncer es lo que les mencionamos de repente a la familia usted quiere cortar ahorita el tratamiento quiere cortar el proceso pero sabe que con una enfermedad como esta el ejemplo que acaba de dar usted no puede dejar de consumir su medicamento que le está dando ya sea insulina ya sea metformula también aquí el paciente el usuario que consume alguna sustancia es una pastilla conductual y que peor aún no le encuentras en ningún lado este tipo de medicina porque es espiritual en ningún lado la venden en ningún lado viene de adentro esa es la clave sí es fíjate que ahorita que dicen de las creencias es una causa ¿no? es una causa por el cual posiblemente te orilla al consumo el adaptar este tipo de creencias falsas de la persona ¿no? ¿por qué? porque como lo acabamos de decir este los introyectamos diciéndoles tú no puedes esto no es para ti tú no eres capaz de esto yo ya no confío ya no te creo aprende de tu hermano mira el vecino es mejor que tú o sea el tipo de comparaciones todo eso lo llena de baja autoestima depresión este ya no hay motivación para vivir sí entonces pierden esas habilidades pierden esas habilidades porque capacidad de creer en sí mismo claro o sea tenemos pero es cuando empezamos a desmanejarle todo ese tipo de pensamientos que tienen el complejo ¿no? físico el que siempre me lo han dicho desde muy chico el bullying antes era carrilla ahora es bullying ¿no? pero ha hecho muchos estragos entonces saber saber vivir con ese tipo de situaciones aprender a vivir con lo que eres y con lo que tienes es algo muy fundamental y es ahí donde tenemos que atacar esa parte hacerle creer que es una persona valiosa que él puede que es una persona inteligente que es capaz de muchas cosas ¿no? quitarles esas telarañas de creencias de ellos mismos que pues no los llevan a nada más que las etiquetas exactamente ¿no? sí cuando cuando empiezas a creer en que lo puedes lograr ya estás a la mitad del camino ¿sí? yo le digo a mis muchachos que esto es es importante el tener el desarrollo de como lo mencionabas el amor propio y dejar de buscar el amor por fuera ¿sí? las respuestas para todo lo que lo que están los tienen las tienen ellos mismos su respuesta así nosotros nos encargamos simplemente de quitarles esa venda en los ojos y hacerles entender que si yo yo pude tú también puedes hacerlo ¿sí? y lo más valioso que tienes o que tenemos todos nosotros es nuestro historial que es lo que nos ayuda a compartir en un espejo con el compañero ¿sí? porque se dice es la misma misma película con diferente actor entonces al estar yo compartiendo algo por ahí alguien grita fuente fuente de comprensión entonces todos somos exactamente la misma problemática ¿sí? y para adentrarme más a un cambio de tema la mayoría de nuestros internos vienen por un golpe de desamor digamos ¿sí? en una relación este pues dañada ¿sí? una relación quebrantada tóxica dependencias emocionales no solo de la droga ¿verdad? exactamente de la relación que tenían porque se hace también un hábito el estar con esa persona y como lo decíamos la dependencia y tener esta facilidad en el que se cruza una línea de respeto ¿sí? y se hace tóxico toda esta relación entonces al momento se hace como un ciclo ¿sí? o sea me peleo luego me reconcilio ¿sí? hay no sé intimidad hay cosas ahí de pareja luego ya se aman se adoran y luego viene otro problema una situación de estrés alguna este no un problema un desacuerdo y se vuelve otra vez a empezar son las partes de los sucesos ¿no? sucesos no resueltos pero viene ¿desde dónde vienen? ¿de dónde vienen? porque ahora sí que el consumo de la sustancia psicoactiva es lo último porque mucha gente cree que es el problema no el problema hay que irlo a buscar fíjate que hay veces y no hay veces nosotros por ejemplo yo he preguntado a dos o tres chicos les digo oye ¿por qué te ¿por qué consumes? y la respuesta ¿no? típica ¿no? porque me gusta pues porque me hace sentir bien pues porque me siento diferente ¿no? me da energía me da alegría pero la verdad sabemos que existe algo más atrás porque es mentira pues ¿a quién le gusta andar drogado? ¿a quién le gusta depender de una sustancia que a final de cuentas no no es un placer momentáneo vamos a decirlo así ¿no? pero la raíz ¿de dónde viene? una violencia infantil familiar abuso daño psicológico físico sexual no sabemos desde dónde viene entonces hay que ir a ciencias carencias efectivas sí hay que ir aterrizando hay que ir abordando los temas por eso es muy importante pues psicología las consejerías este en el acompañamiento de la realidad hay que buscar esa causa ¿no? por el cual consumen obviamente este no es nada fácil nada fácil me voy a dar el atrevimiento de mandar saluditos Miguel Ángel José Ramón Ana María y otra vez José Ramón Sánchez desde Zapopan saluditos y por acá dice Eric Aviday saludos Arianna saluditos de manera rápida y breve porque el tiempo como ven aquí en la cabina se va rapidísimo pues miren aquí escuchándolos felicitarlo padrino este padrino Carlos porque pues aquí esos muchachos se expresan de una manera que se me erizaba la piel pero no voy a estarlo diciendo ¿verdad? entonces yo creo que va a ser fundamental para que una casa de vida de vida pues la cabeza tiene que ser vida para poder dar vida entonces mi agradecimiento ay se me emociona al hablar de todo esto gracias padrino por estar aquí y ustedes también por acompañarnos gracias 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 al contrario gracias esta es casa gracias recordar porque pues que al final desde nuestra cancha desde nuestro granito aportar eso a través de nuestro amor a través de nuestro bienestar común que a veces esto pues quisiéramos que tuviera un reversa pero es complicado ¿no? porque pues es cada cabeza cada familia cada entorno es diferente pero eso nada más llevar mensajes de amor como lo que tienen ustedes y seguir generando esta pues estas salas y este amor y esta vida a los chicos y hacerse las que se logran yo agradezco mucho lo que decías de reconocerse como valiosos porque eso es justamente lo que nos hace falta que es la mayoría de los seres humanos reconocernos como valiosos para a partir de ahí que sea más fácil el camino totalmente cuando sabes lo que vales no vas a permitir aceptar que alguien te dé menos que eso pues nada yo de mi parte agradecerles la invitación y por ahí está la página de internet de San Carlos ¿cómo lo encontramos? está como sancarlos.com la página es sancarlos sin adicciones sancarlos sin adicciones sancarlos sin adicciones punto com bueno pero esa es la página de internet ok bueno cualquier cosa que quieran saber información aquí la estación nos manda la información y nosotros compartimos esa información Alex Mejía Galindita y Lucan se comunican mediante Facebook y dicen muchas gracias felicidades y Oscar dice felicidades mi amor por el programa y a mí dice que me quieren o sea yo también saludos Alex gracias a todos la adicción y los problemas no descansan y San Carlos tampoco eso eso gracias nos vemos próximos gracias gracias